Buenas tardes, compañeras y compañeros que siguen la clase a través de YouTube. El día de hoy, como les comentaba sus compañeras y compañeros que están aquí en la clase presencial, vamos a ver a Espinosa. Retomemos brevemente dónde nos encontramos en el curso. Hemos visto, el eje del curso ha sido, es un curso metafísico. ¿Qué entender por metafísica? La forma en la que Occidente ha respondido a la pregunta por lo que es. Y esa forma de responder a la pregunta por lo que es, es en términos de substancia. Y ese quiere decir buscar, responder a la pregunta por lo que es, en términos de lo que es substancia, del fundamento. Y este fundamento es pensado siempre en términos de persistencia, de aquello que no cambia. Y que de algún modo funda el ser o ofrece cimiento al ser de lo demás. La clase pasada, revisamos una revolución que acontece en la filosofía moderna, en que la forma en la que se entiende la substancia cambia. Mientras que Aristóteles entiende la substancia, el fundamento último del ser como trascendente, o sea, como Dios, como el primer motor, como este principio de perfección, que funda el ser de todo lo demás como causa final. Vimos cómo, a partir de la Antigüedad Tardía, con el desarrollo del cristianismo, la noción de interioridad va a ganar fuerza. Esto es la metáfora de que hay adentro. De que el mundo está afuera y la mente está adentro. Y cómo cada vez este adentro va a ganar importancia. Y entonces asistimos, en el inicio de la modernidad, en la revolución, en el pensamiento filosófico, en que, desde esta metáfora, afuera y adentro, se va a interpretar que, si todo lo que hay afuera son objetos, la relación entre afuera y adentro es la representación. Entonces, todo afuera depende de un adentro. Todo afuera presupone un adentro. Todo objeto presupone un sujeto. Y entonces, este interior se convierte en la nueva sustancia. Como dijo Barclay, justamente, sustancia es sujeto. O sea, las cosas son porque yo las percibo, porque yo me las represento, porque yo las pienso, porque yo les doy unidad. Vimos cómo Descartes reformula el ejemplo aristotélico de las cualidades persistidas en el tiempo con el ejemplo de la cera. Y decía, a ver, Aristóteles. Entonces, yo tomo una cera y esta cera, a lo cercano al fuego, cambia, completa en sus propiedades. Dice, ¿qué persiste en esta cera? ¿Cuál es su sustancia? ¿Cuál es el fundamento de su ser? Y contra la posición aristotélica, que sería, bueno, su esencia, su definición. Descartes va a dar un giro y dice, ¿no? Lo único que se persiste soy yo. Yo que la observo. Entonces, realmente, la sustancia del ser, de esta cera, soy yo que la pienso. Y dice, y eso es claro. Eso pasa a las cosas sensibles. En los conceptos es todavía más clave. Entonces, ¿no? Esta sería la revolución, digamos, del pensamiento moderno, ¿no? Que va a pensarse la relación con lo que es en términos de representación. Todo lo que queda afuera como objetos. Y decíamos, no es una forma de decir objeto en alemán, es Gegenstand, ¿no? Lo puesto enfrente. Y todo lo puesto enfrente presupone que está puesto enfrente de alguien. ¿Y quién es ese alguien? El sujeto. Distinguíamos también que sujeto y subjetividad no es lo mismo que interioridad o mente, ¿no? Que es un equívoco frecuente. La interioridad es una metáfora. La mente es un estado funcional o como se le quiere interpretar. Es una cosa discutible. La subjetividad es una posición en la representación, ¿no? ¿Quién es la subjetividad? Quien se representa a las cosas como objeto, ¿no? Entonces, veremos a partir de este momento, con Descartes, un intento de entender este nuevo fundamento de lo que es, ¿no? Esta nueva forma de responder a la pregunta metafísica, ¿no? ¿Qué es el fundamento de lo que es? Mientras Aristóteles dice Dios, Descartes dice yo. Yo, ¿no? Yo mientras pienso, ¿no? Y veremos cómo este camino que empieza Descartes, que vimos otro ejemplo de esta estrategia en Barclay, continuará con Kant, continuará con Fichte, y continuará con Hegel, ¿no? Llegará, digamos, quizás a su expresión más clara con Hegel. Y discutiblemente, lo podemos discutir en su momento, en un sentido irracional, continúa con Nietzsche, ¿no? En que va a interpretar lo que es en términos de sujeto, no como sujeto pensante, sino como sujeto deseante. Pero bueno, eso es una lectura de Heidegger de Nietzsche, que es muy impresionable. Pero la idea es que vean cómo este cambio de perspectiva en la filosofía continúa. Y toda la discusión que hay sobre subjetividad al día de hoy, incluido tú, en has y compañías, sigue estando en la misma línea, ¿no? Sigue estando en la misma línea iniciada por Descartes, ¿no? Ahora veremos... Decíamos, ¿no? Que el texto de Descartes genera mucho impacto en la filosofía. Que inmediatamente he respondido, hablamos un poco sobre cómo Lady Cornwell, los neoplatónicos de Cambridge y otras personas intentan rebatir a Descartes, ¿no? Cómo luego inmediatamente se cuestiona Locke contra él, Hume... O sea, empieza a ser... Todo el mundo tiene que decir algo sobre lo que hizo Descartes, ¿no? Digamos, la medida de lo grande que es la obra de Descartes, es lo mucho que es rebatir, ¿no? O sea, es tanto que todo el mundo ve que es su interlocutor obligado, ¿no? Decían, mencionados incluso, hasta Husser, ¿no? O sea, hasta las meditaciones cartesianas de Husser, Husser va a basar su método fenomenológico en los planteamientos de Descartes, al menos en la fenomenología trascendental de lo que hablaremos en la siguiente semana. Pero, otro de los personajes que... Y bueno, ¿cuál va a ser uno de los retos que va a dejar Descartes sobre la mesa, no? Uno de los retos que deja Descartes sobre la mesa es... Es esta radicalización de la distinción entre afuera y adentro termina llevando a una... Un problema para conciliar estas dos sustancias, o estas dos dimensiones del mundo, ¿no? Las redes cóbitas y las redes extensas, ¿no? Esto es típico del manual de filosofía, ¿no? Entonces, Descartes deja esta distinción, este dualismo sustancial entre las cosas pensantes y las cosas extensas, y nunca logra explicar cómo se comunican, ¿no? Son completamente diferentes y nunca es claro cómo se comunican. En su obra, Las pasiones del alma, intenta explicarlo a partir de la glándula pineal, ¿no? La glándula pineal, que es en anatomía contemporánea, la conocemos como la pituitaria, era pensada como una especie de centro, digamos, donde las redes cóbitas, el alma, movía la máquina de miembros que es el cuerpo, ¿no? Es una especie de joystick, ¿no? De hecho, describe, ¿no? Que se mueve la pituitaria y eso jala o afecta a los espíritus animales. Digo, los nervios, ¿no? Que comunican todo el cuerpo, y al revés, ¿no? Es los nervios del cuerpo llevarían estos mensajes, y luego explica los reflejos como un mecanismo en que el propio nervio se... crea un círculo sin llegar al alma. O sea, es un tema de fisiología moderna muy interesante, pero finalmente el problema es el mismo, ¿no? O sea, ya el problema no es cómo se comunica el alma y el cuerpo, sino cómo la glándula pituitaria se comunica con el resto... O sea, cómo la glándula pituitaria como parte del cuerpo se comunica con el alma. O sea, nada más cambia el problema de lugar. Entonces, el propio de acá se queda con este problema, ¿no? Y de ahí queda uno de estos desafíos, el dualismo-sustancia. La idea de que hay dos tipos de sustancias completamente diferentes en el mundo, que es la mente, el alma, y las cosas físicas. Este es uno de los desafíos que va a intentar resolver de una forma muy interesante Espinosa. Ubiquemos a Espinosa. Espinosa es parte de las comunidades exiliadas judías en Holanda. Después de la contrarreforma, los países católicos, en 1992 en el caso de España, exilian a las comunidades judías, ¿no? Y las comunidades judías huyen a Holanda, ¿no? En otros lugares. Entonces, la familia de Espinosa se instala en Holanda y se crea, digamos, un cierto fermento intelectual en esta época, la primera mitad del siglo XVII en Holanda, entre los exiliados, básicamente, del mundo de la contrarreforma, muchos de ellos judíos, algunos musulmanos y también cristianos, ¿no? Entonces, va a haber un diálogo muy interesante. Al parecer, Espinosa entra en contacto con grupos, digamos, disidentes de la iglesia cristiana y este diálogo lleva a la famosa expulsión de la comunidad judía, ¿no? El famoso anatema de Espinosa, ¿no? En que se lo excluye de la comunidad judía, de su grey, digamos, ¿no? Y queda como un paria de su comunidad. ¿Qué es curioso? Algo que poco se dice es que este anatema es anterior a la época. Salética le escribe después de que ya había sido condenado, ¿no? Espinosa se sostiene a lo largo de su vida con sus conocimientos de óptica, ¿no? Y mantiene cierto contacto con el mundo filosófico. En esta época empieza, digamos, a crearse o se vuelven a fortalecer los canales de comunicación a través de Europa entre pensadores, ¿no? Uno de los pensadores con una creación más fuerte a Espinosa es Leibniz. Leibniz mantiene una importante correspondencia con Espinosa y aunque Leibniz mismo nunca lo quiera reconocer, muchas de sus ideas fundamentales son tomadas, prestadas y no plagiadas de Espinosa, ¿no? O sea, hay muchas de las ideas de Espinosa que de algún modo son menos accesibles por su situación en su comunidad, que dificulta que su obra se publique, llegan a Leibniz y Leibniz las pasa a su obra. En fin, ¿no? Después de... Estás pensando que la ética es de 1663, más o menos unos 20 años después de las meditaciones, ¿no? Está todavía en ese ambiente intelectual, ¿no? Está todavía muy fresco la cuestión. Pero después, digamos, prácticamente después de la muerte de Espinosa y con el desprestigio pesando en las espaldas, actuaciones de ateísmo muy marcadas por la comunidad cristiana también contra su obra, la obra de Espinosa cae en una cierta clandestinidad. O sea, no es cierto que sea desconocida, ¿no? Hume habla de Espinosa, Kant habla de Espinosa, está ahí. O sea, la gente se entera y llega a sus manos a esta obra. Pero no es común, no es fácil de conseguir, ¿no? Entonces, de algún modo es una cosa de iniciamos, ¿no? Y es claro que las referencias suelen ser hasta el siglo XIX bastante escuetas, ¿no? O sea, como que lo mencionan. O sea, escuetas. O sea, no dicen mucho, ¿no? O sea, como alguien que leyó la obra y que o no quiere evidenciar que la conoce o realmente no la conoce y nada más la ojeó o tuvo noticias que alguien le contó. Pero esto cambia con, en finales del siglo XVIII, con Jacobi. Jacobi, uno de los grandes precursores del idealismo alemán, que era un importante estudioso de la filosofía, elabora un ensayo que presenta, digamos, Espinosa al ambiente germano de finales del siglo XIX e inicios del XX, ¿no? En que está dando un fermento intelectual muy fuerte, ¿no? Todavía vive Kant, todavía está su obra haciendo eco. La crítica de la razón pura cambió todo el panorama filosófico una vez más. Y las instituciones educativas alemanas han incorporado a la educación básica la enseñanza del griego y del latín. Entonces, hay una generación de jóvenes que son capaces de leer los clásicos directamente. Y además, nace o empieza a formarse la institución de la universidad moderna, ¿no? Como hoy la conocemos, financiada en parte por el Estado. Y empieza la época de los filósofos profesores de filosofía, ¿no? Que quizás el primer gran filósofo profesor de filosofía, si no es Jacobi, por lo menos es. Y en este fermento intelectual en que la filosofía, lo que llamaba esa frase y los años salvajes de la filosofía, en esta época, con Kant a cuestas, con los desafíos de la filosofía de la razón pura a cuestas, renace Spinoza, ¿no? Y este artículo de Jacobi presenta a un nuevo público de Spinoza. Y entonces, veremos también en un par de clases, jóvenes pensadores como Fichte, dicen, es que aquí está todo. O sea, el método de Spinoza es el correcto, pero el punto de partida, ¿no? Hay que hacer otra ética, pero partiendo no de la substancia, sino de la subjetividad. O sea, hay que tomar el punto de partida de Kant y utilizar el método de Spinoza. Y eso es la doctrina de la ciencia de Fichte, que veremos en un par de clases, que será la gran inspiración de las obras de Hegel y el, digamos, el banderazo de inicio del idealismo alemán. Entonces, el idealismo alemán, en buena medida, nace de este choque entre el impacto que genera la obra de Kant, particularmente la crítica de la razón pura, y el renacimiento de la obra de Spinoza. Y como les decía, Spinoza se mantiene, digamos, relevante hasta el siglo XXI. O sea, también hubo una época importante en que Deleuze hizo estudios sobre Spinoza, y que intenta, digamos, de algún modo resignificarlo. Aunque no lo dice precisamente, veremos que hay muchas ideas de Spinoza que reaparecen en Schopenhauer, particularmente la idea del Fonnatus, de la necesidad de la naturaleza de expresarse. Y también comentábamos, de verdad, la tesis doctoral de Marx, que fue, o no, que sea la dictación de Marx, que es una crítica a Spinoza. Marx lee en Spinoza el gran precursor del materialismo. Nietzsche habla bastante de Spinoza, obviamente de forma crítica, aunque, por ejemplo, todo su estudio de las pasiones, pues sí es retomado fuertemente por él. En fin, esta obra de Spinoza es crucial. Y a pesar de todos los problemas que vive, marca de forma importante el panorama filósofico. Entrando de lleno a la ética, inmediatamente ven, ah, bueno, y otro personaje que mencionar, que también toma mucho de esto, es Wittgenstein. El Tractatus es muy parecido en su estructura y en muchos argumentos, entre ellos el isomorfismo, el que hablaremos adelante, a lo que hace Spinoza. Entonces, también podríamos decir que uno de los precursores del llamado positivismo lógico se inspira fuertemente en Spinoza. En fin, Spinoza es mismo, sería el panorama. Al acercarse a la obra, inmediatamente ven la ética demostrada según el orden geométrico. Vemos qué entiende él por el orden geométrico. Esto es, pensemos no en la geometría griega clásica, sino en la infame geometría analítica, que no se parte, digamos, de una figura hecha, dibujada, y luego de ahí vemos sus propiedades empíricamente, como las líneas que la cruzan y así, sino a partir de ciertas ecuaciones. Él parte de ciertos principios, ciertos axiomas de cuáles principios se relacionan, e intenta, según él, deducir lógicamente, desde estos principios que son obvios por sí mismos, todas las consecuencias. Y otra cosa importante es que Spinoza es otro autor que quizás desde Platón, de los que tiene más claro, no, a Bustín también, ¿no? Que los cristianos se van a tener muy claro. La continuidad completa, ¿no?, entre ontología, el discurso sobre lo que es, de alguna forma epistemología, y ética y política. O sea, es un texto de ética, con ciertas realificaciones políticas al final, pero que tiene que empezar describiendo el estado de cosas de lo que es, ¿no? Y desde ahí va a intentar deducir todo, ¿no? Entonces, es un texto que no pretende estar escrito arreglón corrido, al estilo de ensayo tradicional, sino que pretende esta deducción. Y esa deducción tiene una razón de ser que el propio texto legitima, ¿no? O sea, ¿por qué operar así? O ¿por qué este tipo de operación deductiva sería válida, efectiva, lo que sea, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, empecemos con una breve revisión de algunos de los temas, ¿no? No me voy a detener en todos los principios, ni en cada una de las proposiciones, porque sería algo pesado, pero voy a como llamar atención a algunos temas, ¿no? Igual si alguien tiene otro que quiera llamar la atención, o quiera preguntar o comentar, sientanse libres de hacerlo, ¿no? La primera cuestión es la substancia, ¿no? De alguna forma, parece que frente a Descartes, Espinosa quiere volver a Aristóteles. Entonces, si pensamos un poco, el argumento del libro 1 es muy parecido al del libro 12 de la metafísica. O sea, va una vez, digamos, a querer Espinosa pensar la substancia desde una perspectiva, algunos dirían objetiva, ¿no? Pero sabemos que no es correcto decir eso, porque toda perspectiva objetiva presupone una subjetividad. Pero, digamos, quiere echar un paso atrás al giro subjetivo de Descartes, ¿no? Entonces, el punto de partida de Espinosa no va a ser el yo pienso, no va a ser la subjetividad, sino va a ser la substancia. ¿Qué es la substancia? Y empieza con una definición de substancia clásica, lo que es por sí, lo que no es el nombre, ¿no? Y debe decir, bueno, ¿qué puede ser la substancia, no? Y empieza a pensar, según la definición de substancia, ¿qué puede ser, no? Dice, bueno, una substancia solo puede ser limitada por otra, pero si tiene mismas cualidades no es otra, es la misma, y si tiene diferentes, ¿cómo la va a limitar? O sea, empieza él a razonar y llega a la primera conclusión fuerte, ¿no? Solo hay una substancia. Digamos, contra... La oposición del libro 7, que pone una substancia en cada ente sensible, dice Espinosa, no, nada más hay una, que por eso es lo que hace el propio Aristóteles en el libro 12, si recuerda, ¿no? Dice, si tomáramos el universo completo, la substancia sería lo primero. Entonces, él dice lo mismo, ¿no? Dice, la substancia es una, ¿no? Primero que nada, ¿no? Número 2, es infinito, porque no limita con nada, ¿no? O sea, nada la delimita, de su propia naturaleza, no hay nada más que ella, digamos, ¿no? Segunda cuestión, y aquí hay una referencia velada a Anselmo de Canterbury, ¿no? El famoso argumento ontológico sobre la expresión de Dios, y otro argumento del que habla Kant, que es el argumento de lo finito y lo infinito, dice, y además esta substancia existe. ¿Cuál es la prueba que da? ¿Qué es causa de sí misma? Entonces, no podría no existir. Y luego es un argumento, dice, dijimos que tiene infinitas atributos, ¿no? Y, 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 los entes finitos, como nosotros, existimos, ¿no? Entonces, si nosotros existimos, y esto tiene todos los atributos, pues también existe, ¿no? Entonces, es un poco los argumentos, eh, 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 digamos, a priori, o sea, en términos del propio concepto que utiliza, y a posteriori, o sea, a partir de los entes creados, que utiliza para explicar que esta primera sustancia existe necesariamente, ¿no? Además, bueno, ya lo dije, agregado necesariamente, o sea, no existe de forma contingente, sino solo puede ser de la forma en que es. Esto, otra vez, no está yendo muy lejos de Aristóteles, pero sí lo va a llevar a una consecuencia, a consecuencias interesantes, aunque, veremos que tampoco Aristóteles se vio salvado de estas consecuencias un poco contraintuitivas, ¿no? Entonces, eh, 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 empecemos. Entonces está la sustancia, ¿no? que es una que es infinita que es necesaria y que existe esta sustancia infinita que ya dijimos que suena todo este rollo Spinoza o igual tono aristotélico lo identifica con Dios si algo podemos llamar Dios es a esto al fundamento de todo lo que es y claro la famosa acusación de ateísmo de Spinoza es es que si Dios es todo pues tampoco es nada o sea es la naturaleza es lo mismo o sea no es nada separado y luego dice Spinoza si es una sustancia infinita esta sustancia se va a expresar también con infinitos atributos diríamos cualidades pero pero para adelantarnos un poco para los entes como nosotros solamente son patentes dos que es la extensión y el pensamiento suponemos que son infinitos porque es una sustancia infinita pero nosotros solo podemos reconocer dos que es el pensamiento y la extensión ahora estamos a estos Peñero por favor si esta sustancia que Spinoza opta por llamarle Dios podemos decir que es un Dios inmanente no hay nada fuera de esa realidad exactamente y luego ¿no? que es lo que tú dices justamente ¿no? estos modos se expresan también en infinitas o al menos el discurso me explica como al menos incontables para nosotros afecciones o modos ¿no? entonces aquí están los atributos en el segundo nivel digamos y las afecciones o modos ¿qué son los sensibles que vemos todo el tiempo? ¿cuáles son los modos del pensamiento los atributos del pensamiento cualquier cosa que pienses que deseas que imaginas que percibes ¿cuáles serían las de la extensión? todos los seres tu cuerpo la mesa la silla todo ¿no? sería ¿no? estaría en este tercer nivel ¿no? y luego nos va a lanzar una tesis interesante ¿no? ¿quién se lo pone en el tesis? modos porque se llama las dos formas ¿no? tradicionalmente se usa afecciones pero la verdad es que usan las dos entonces ¿por qué un mundo que es su naturaleza único se expresa de forma tan diversa ¿no? y aquí es un primer punto que luego les decía va de algún modo a reaparcer en la función posterior y dice lo que pasa es que Dios necesita expresarse tiene una necesidad de expresarse ¿no? yo a veces cuando la mejor forma de explicar esto para mí es un día deténganse a contemplar un un prado en una banqueta ¿no? y fíjense como algo tan insignificante tiene un ecosistema tan complejo ¿no? o sea hay pasto pero pasto de muchos tipos y hierba hierba de distintos tipos y flores y todas están peleando por existir ¿por qué se expresa tan diversamente el mundo? Spinoza dice Dios necesita expresarse así o sea para expresarse digamos su infinitud esta expresión no puede ser digamos única ¿no? o sea digamos si pensáramos de forma muy burda el 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 mandato este de bueno que luego hablaremos del connatus o de esta necesidad de todos los los modos de perseverar el ser o sea y no desaparecer no morir ¿no? o sea entonces tal vez lo más difícil sería que solo hubiera un tipo de seres ¿no? eso fueran recuerdan una de las frases de 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 la criatura de Alien es esa ¿no? es el la criatura mejor adaptada está hecha completamente para sobrevivir a todos entonces si el mundo simplemente estuviera movido por este deseo de preservarse pues todos seríamos este osos de agua ¿no? o sea este protosó que sobrevive a todos ¿no? pero no reconoce que es un mundo multidiverso en que hay muchos tipos de plantas y animales y todo tipo de cosas ¿y por qué? porque Dios necesita expresarse ¿no? y es su principio de ¿no? o sea desde el que parece que Dios necesita esta expresión múltiple ¿no? ¿el arte también sería una necesidad de Dios de expresarse tangencialmente sí o sea digamos sería una afección aunque veremos que es compleja porque no habla al menos en este texto no sé debe haber otros habría que investigar cómo aborda el tema del arte espinosa porque de entrada o sea si el nada que tú hagas causa nada ahorita ve ese es un problema en espinosa o sea si tú te imaginas algo y luego produces algo en el cosmos espinociano no hay ninguna relación causal es una ilusión tuya que lo causas solo pasan a la vez entonces podríamos entenderlo adelantándonos un poco quizás como la justificación que utiliza la iglesia ortodoxa para el uso de iconos ¿no? saben ustedes que cuando se da la sisma entre la iglesia de Roma y la traición ortodoxa uno de los grandes temas es el uso de imágenes que el catolicismo se formó con el catolicismo emplea abundantemente imágenes para inspirar el sentido religioso y explicar a la gente lo que sea ¿no? y los ortodoxos en cambio creen que esto va en contra de los propios mandamientos de la Biblia ¿no? o sea que los preceptos de la Biblia parten de no practicar idolatría ¿no? entonces ¿no? la iglesia ortodoxa sobre todo en sus primeros años va a apoyarse muchas veces en imágenes en construcciones abstractas ¿no? por ejemplo patrones geométricos ¿no? que se utilizan por ejemplo en los retablos busquen imágenes de los retablos ortodoxos particularmente en Egipto ¿no? son diseños digamos que por su abstracción inspiran pero no son imágenes ¿no? pero luego se dieron cuenta que las imágenes eran muy útiles ¿no? para atraer peligroses y entonces crean una justificación no es que tú intentes representar a Dios ¿no? lo que pasa es que los iconos nacen de la propia inspiración de Dios no los haces tú Dios los hace a través de ti y por eso son ciertas imágenes canónicas ¿no? entonces quizás así podríamos tener el arte ¿no? o sea realmente el arte mismo es una expresión de Dios ¿no? diríamos si el Dios de Platón es un artesano el Dios de Espinosa es un artista ¿no? si ese es ese es el sentido o sea mientras ese Dios es capaz de tomar las ideas el Dios de Platón ¿no? y luego hacer un montón de particulares con esas mismas normas el Dios de Espinosa crea pero tampoco veremos que es complejo como crea porque crea libremente pero esa libertad está entrecomillada veremos entonces tengas esto presente y continuamos ¿no? entonces dice Dios es la causa primera de todas las cosas el ser de todas las cosas es todo es en Dios ¿no? Dios es el fundamento del ser de todo Dios es la sustancia ¿no? entonces venimos de Decac yo soy la sustancia a volver a Dios es la sustancia ¿Dios es libre? dice Espinosa en un sentido sí pero en Dios la libertad y la necesidad se identifican porque otra cosa que faltó mencionar aunque es un poco obvia es Dios es perfecto entonces la libertad de Dios no es lo que se le ocurra a Dios sino es solo la expresión sin obstáculos de su perfección digamos ¿no? por eso el mundo se expresa en leyes naturales las leyes naturales son la manifestación de la libertad de Dios en otros términos digo no aplica tal cual pero da la idea de aquí podemos ver o de una inspiración parecida nace la frase de Laiklis de vivimos en el mejor de los mundos posibles y esa es una idea radical en Espinosa una idea bastante estoica bastante y que refleja el mood de los judíos exiliados en Holanda ¿no? este mundo como es es perfecto dice con todas las calamidades todo eso ¿tú crees que son malas por un problema de esa es una una ilusión que tiene tu mente una ficción que crea tu imaginación como es todo es perfecto porque toda esa expresión de Dios decía el gran crítico de la cultura moderna George Carlin en un stand up decía este la gente siempre le pide a Dios que haga algo luego pasa lo contrario y dice bueno es voluntad de Dios dice bueno si es voluntad de Dios ¿tú para qué le pediste? o sea veía un meme en la mañana que decía eso que sea lo que Dios quiera pero que Dios quiera lo que yo quiero o sea un poco la emoción espinocita es esta que sea lo que Dios quiera porque lo que es es lo que Dios quiere y la expresión de la libertad de Dios es un mundo completamente ordenado porque es perfecto no es un mundo a capricho sino solo podría expresarse de una forma entonces esto empieza también a prefigurar una consecuencia bastante interesante que es que en el cosmos espinocista no hay contingencia todas las cosas son como tienen que ser si algo pasa era necesario que pasara y si no pasa nunca pudo haber pasado dirá Espinosa la contingencia es una ilusión humana que responde a una falta de conocimiento yo te puedo y este es un argumento que utiliza también criticando a la contingencia es una lógica Schopenhauer pero que le aplica muy bien aquí Schopenhauer ¿qué es la contingencia en la cuadro que analiza el principio razón suficiente? dice ¿qué es la contingencia en realidad? dice el ejemplo típico he hecho una moneda y yo no sé si va a caer águila o sol y entonces digo que es contingente que puede caer águila o puede caer sol dice en realidad si tomamos la noción de causalidad solo puede caer águila o solo puede caer sol determinado por la fuerza por la estancia del aire por el poder de sol por mil determinantes que tal vez yo lo conozco pero solo pudo caer águila o solo pudo caer sol la contingencia es solamente una expresión de mi conocimiento o de mi falta de conocimiento que yo no sé pero si supiera siempre sabría que va a caer y un ejemplo interesante de esto es que hubo un un documental muy malo que se llamaba desafiando a Las Vegas y salía el caso de un tipo que era físico y que se dedicó a practicar que pasando desde el principio dijo entonces hay una forma adecuada de echar los dados y si siempre los echaras igual siempre caería en 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 este que tiene que caer en 7 para que siga si entonces lo hizo y de hecho tiene el récord de haber tirado 7 por hora y media es real y luego fue un tema porque su argumento es que esto no es trampa yo solo aprendí a jugar bien o sea yo solo aprendí a ser el dado bien entonces siempre echó 7 y lo lo golpearon o sea fue un tema es muy interesante porque su argumento era esto no es ilegal solo estoy jugando bien ¿no? pero no es que es al azar no pues es que yo sé que va a caer porque yo calculé que si alguien todo así exactamente va a dar tantas vuelos es un tema muy interesante seguro está por ahí es el History Channel debe estar por ahí perdido pero muestra esta idea ¿no? entonces la contingencia solamente responde a tu ignorancia a que no sepas qué va a pasar pero desde una perspectiva absoluta digamos o iba a caer 7 o no iba a caer 7 o iba a caer Águila o iba a caer Sol pero no era quien sabe ¿no? o era imposible que cayera Sol o era necesario que cayera Sol pero no existe la tercera opción digamos ¿no? entonces el cosmos espinocista tiene esta peculiaridad que no hay contingencia ¿no? todo es posible todo es necesario o imposible ¿no? y la contingencia insisto es solo una ficción humana que responda que no sabemos otra distinción importante que hace ¿no? es entre naturaleza naturante y naturaleza natural ¿no? de grosso modo la naturaleza naturante es la sustancia y la naturaleza naturada es sus expresiones o sea los atributos y las afecciones ¿no? digamos Dios sería el principio activo de la naturaleza la naturaleza naturante y las manifestaciones singulares de 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 este mundo serían el resultado de este proceso naturaleza natural ¿no? naturante naturaleza natural otro lado otra cuestión otra consecuencia de este de este cosmos cerrado espinosista en que todo es como debe de ser siempre y no hay más ¿no? es que no hay fin es atenos no no va a ningún lado todo es como ya es ¿no? o sea no hay más ¿no? él dice el fin es una ilusión y luego lo va a abundar ¿no? dice los seres humanos tenemos la ilusión de que cuando queremos algo podemos decidir pues es una ilusión de conocimiento en realidad es una imaginación entonces creemos que lo que nos ayuda es bueno y que lo que nos afecta es malo y también creemos que vamos hacia algún lado ¿no? en realidad no vamos hacia ningún lado porque no hay a dónde ir ¿no? y esta es otra idea volviendo a a estas citas espinocistas de la traición posterior ¿no? que toma este que toma de él en su obra tardía Nietzsche ¿no? dice Nietzsche queda claro que no hay fin si el mundo tuviera un fin ya no habríamos alcanzado ¿no? o sea hemos vivido diez mil años en la tierra ¿no habría habido ya se habría alcanzado el fin de la humanidad? si hubiera fin ya habríamos llegado o estaríamos siempre pues no hay fin ¿no? si hubiera poderosa esta idea ateliológica ¿no? que rescata Nietzsche de espinosa si hubiera un fin ya lo hubiéramos alcanzado ¿no? dice será entonces que habrá que adoptar la posición o sea que negar el fin él dice que la muerte del Dios del Dios del cristianismo es la muerte del fin dice pues todavía nos queda la posición de espinosa dice y si fuéramos capaces de negar el fin pero afirmar el proceso dice entonces esto viene en fragmentos póstumos en el milismo europeo que lo vamos a ver al final del curso dice entonces habría que decir que cada momento se alcanza el fin siempre todo el tiempo ¿no? o sea ¿cuál es el fin del mundo? esto ¿no? eh 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 ya ya lo que es es perfecto ¿no? o sea ya ganaste ¿no? ya se acabó ¿no? ya es esto es lo que va a ser el mundo es lo que es ahora no hay más ¿no? no va a ningún lado no está realizándose no estaba incompleto hace diez mil años ¿no? entonces hay una completa negación de la teleología ¿no? y es la idea de que la teleología es una ilusión ¿no? claro no es un tema tan importante todavía en su época pero también es una negación de la idea del progreso ¿no? que es una idea que también renace en la época del romanticismo y del idealismo alemán ¿no? la idea de no no es que ahora seamos más que antes o sea no es que los ilustrados sean mejores que los griegos o que los pueblos de China todos son lo que fueron y alcanzaron cosas buenas y cosas malas pero no vamos progresando a ningún lado no hay a dónde llegar ¿no? entonces esas son de las ideas radicales que niega Spinoza ¿no? obviamente una idea que rompe con una de las nociones básicas del cristianismo ¿no? que el mundo va a algún lado ¿no? y de las religiones del libro ¿no? también del judaísmo ¿no? este mundo no va a ningún lado ya ya es lo que es ¿no? como diría Flores Magón este ya es el cielo ¿no? así como es ya ese paraíso tú no te das cuenta ¿no? quizás tú tienes ilusiones de que hay pero si tuvieras un Playstation 5 sería mejor pero eso es una ilusión ¿no? y veremos que al final esa es la función de este texto ¿no? o sea darnos tranquilidad ¿no? entender que este mundo es perfecto como digamos pensé otra vez en la frase de Nietzsche y si negamos el fin y afirmamos el proceso ¿no? y si este mundo no va a ningún lado pero está bien ¿no? en fin ¿no? con eso termina el primer libro ¿no? el primer libro termina con este corolario digo este apéndice que intenta como redondear esta idea ¿no? de si me siguen hasta aquí el mundo no va a ningún lado ¿no? el mundo no tiene un fin ¿no? eh y con esto empieza eh digamos la parte que puede llamar epistemológica entre comillas ¿no? eh y el que va a hablar de las atributos ¿no? dice bueno Dios tiene infinitos atributos ¿no? sin lugar a duda es una tan infinita se expresa el infinito atributos pero nosotros solo percibimos dos eh eh el pensamiento y la extensión porque el ser humano es la síntesis de esos dos el ser humano es un cuerpo que piensa digamos o es un pensante con cuerpo entonces somos estas dos cosas estas dos dimensiones del mundo ¿no? vuelve a tirar cuenta sobre la formulación aristotélica somos un animal racional tenemos un pie puesto en la extensión y un pie puesto en el pensamiento ¿no? eh entonces y solo vemos el mundo otra vez en un tema que también luego rescatar su favor desde estas dos perspectivas ¿no? en un sentido somos un objeto somos una cosa y en un sentido somos un sujeto es un sujeto ¿no? tenemos esta doble naturaleza digamos ¿no? e incluso y aquí dices bueno vuelve sobre el dualismo sustancial de década y dice pero ese desgracia dice no, no es sustancia porque sustancia nada más hay una no hay dos más hay una pero se expresa de dos formas distintas o distintas distintas es la palabra ¿no? o sea que se pueden distinguir ¿no? no diferentes distintas y estas dos formas distintas ¿no? una vez más coinciden o se reencuentran en el ser humano ¿no? y el ser humano insiste es animal racional o es una cosa pensante es cosa y es pensante ¿no? o sea tiene un pie puesto en las dos dimensiones ¿no? ¿y cómo se comunican estas dos dimensiones? volvemos al problema de la glándula pineal ¿no? a ver que el pensamiento y la extensión se comuniquen en otros términos ¿cómo es posible que haya una correspondencia entre lo que pensamos y lo que percibimos y lo que de hecho es el mundo? la respuesta de Spinoza es un poco enigmática él dirá hay una relación sustancial entre las dos cosas más no una relación causal ¿qué es decir eso? tenemos la ilusión de que lo que es esta botella y lo que yo percibo que es esta botella coinciden ¿no? relativamente abrimos el lugar a error a que no sabemos a que a veces me equivoco a que puedo que no esté viendo bien el color o lo que sea ¿no? pero en general creemos que el mundo es como lo percibimos ¿no? y creemos que es esto porque hay una relación causal entre una cosa y otra ¿no? porque el color de esta las impresiones afectan mi nervio ocular y eso mueve quien sabe qué cosa y eventualmente eso crea en mí la idea simple de color textura y que luego resintetizo y después lo recompongo en la botella ¿no? entonces la razón de que coincidan en general es una razón de 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 espinosa dice espinosa no dicen los atributos no se comunican entre ellos directamente pero ambos son expresiones de lo mismo de la perfección de dios digamos ¿no? son expresiones de dios entonces todo lo que percibimos otra cosa importante que dicen percibir imaginar y desear son todos formas de pensar y esa es una cosa que ya la habíamos visto con de K pero que creo que vuelve espinosa que luego la tradición empirista del siglo XX olvida percibir es una forma de pensar o sea no es un acto mecánico percibir ya es una forma de pensamiento ¿no? eh eh y también desear y también imaginar ¿no? son también formas de pensar ¿no? entonces ¿verdad? este yo ahí tengo una duda por favor cuando cuando divide esto pensar imaginar imaginar percibir imaginar y desear ¿no? este bueno eso está en contraposición especialmente imaginar a lo que espinosa llamaría razonar ¿no? o sea ¿cuál es la distinción o cuál es donde se encuentran las ideas adecuadas? ah esa es una buena cuestión ¿no? las imaginas y es una cosa las imaginaciones son ideas adecuadas completamente ¿no? o sea porque dicen el campo del error es la percepción ¿no? el primer tipo de conocimiento adelantándonos un poco ¿no? en los otros no hay error ¿no? porque si te imaginas algo sin duda es verdad es verdad que te lo imaginaste ¿no? ¿no? o sea si me imagino que me gano la plaza algún día aquí o sea es verdad es verdad que me lo imaginé sin duda es verdad que me lo imaginé ¿no? o sea es una imaginación perfectamente clara ¿no? claro yo sé que no coincide con nada en el mundo ¿no? pero la imaginación es ¿no? el problema sería en esta idea de coincidencia ¿no? donde habría un problema ¿no? donde se da el lugar del error pero ahorita vamos a ver eso pero yo creo que la imaginación esa sería la respuesta ¿no? sin duda es una verdadera imaginación ¿no? pero no sé si las diferentes reflexiones o sea por ejemplo las cosas no tienen una relación o sea directa porque bueno o sea no la tiene pero pues ¿cómo podríamos nosotros imaginar algo si no es que percibimos las demás cosas y las consumimos como reales porque podemos imaginar una botella de agua pero como lo imagino si nunca la he visto no empíricamente si no la tengo o no entonces es una manera de relacionar más cosas con el pensamiento y las cosas que son en el estereo si si no si lo ves muy bien y es que ahí si hay una relación pero no es causal es una relación de coincidencia o sea lo que pasa dice Spinoza es que Dios expresa de una forma única digamos entonces la forma en que se expresa en la extensión y la forma en que se expresa en el pensamiento en el fondo es la misma por eso él dice tiene razones de creer que cuando ves una botella hay una botella esa botella no causa nada en ti porque no hay relación causar entre los dos modos pero coinciden porque los dos son expresiones de Dios que se dan a la vez recuerden hay un capítulo en que Bender conoce a Dios entonces hablando con Dios y Dios es como una nebulosa y como que se lo cotorrea siempre y le dice así como oye Dios si tú sabes todo ¿qué pasa si yo hago lo contrario a lo que tú a lo que iba a hacer? ¿lo sabes igual? Dios dice ah no quién sabe como que Dios te dio por estar dando largas y es parte del juego que el propio Dios nunca se afirma dice ¿eres Dios? y dice no sé qué tal vez como que está con ese juego si el mundo si hubiera lugar para la contingencia este mecanismo lo que luego le llamo porque Leibniz también reconoce adoptó esta idea Leibniz la describe como el mecanismo de reloj o sea no hay una relación causal entre tu reloj y el día no tiene nada que ver o sea lo que diga mi reloj no hace que se haga más oscuro pero pasan juntas si funcionan bien coinciden los dos mecanismos no se relacionan causalmente pero se coinciden pero para que esto funcione no puede haber lugar para la contingencia no puede ser que sean las cosas de una forma o de otra y esto aplica para la percepción pero también aplica para el deseo para la voluntad si tú quieres algo y lo sientes feliz porque lo conseguiste realmente tú no hiciste nada para conseguirlo o lo ibas a conseguir o no lo ibas a conseguir y es curioso esto lo contaba Virginia López los pensadores idealistas llevan esta idea a su vida cotidiana al extremo contaba ella que en sus diarios ficten pensaba o se comportaba como si lo moviera la necesidad decía ¿cuál será el designio de necesidad ahora para mí? ¿qué voy a hacer ahora? creo que dice cuando lo expulsan de la universidad y se muda a Heidelberg creo que se fue como bueno ¿y ahora qué me va a pasar? o sea de algún modo eso como que él mismo creía que en el fondo no existía esa agencia o que esa agencia era una ilusión claro la idea de necesidad histórica en Fichte es más complicada pero esta es un poco la idea ¿y ahora qué me va a pasar? realmente es una ilusión que algo que tú hagas hace que lo consigas o lo ibas a conseguir de por sí o nunca lo ibas a conseguir o sea pero es una ilusión tuya que tú causaste eso digamos entonces esta es una explicación insisto de algún modo compleja misteriosa contraintuitiva habría que decir o sea la idea de que el mundo de la extensión y el mundo vienen del mismo fondo pero no tienen ninguna relación causal ni nada que tú ni nada que el pensamiento haga cambia el mundo ni nada que pase en el mundo afecta tu pensamiento directamente solo coinciden esta idea de alguna forma quizás más sofisticada también la tiene Wittgenstein Wittgenstein describe en el tractatus dice el mundo está construido por eventos y el lenguaje está construido por proposiciones y casualmente coinciden el orden de los eventos y el orden de las proposiciones es el mismo es lo que se le llama en Wittgenstein isomorfismo el mundo es como hablamos en otros términos o sea el mundo está compuesto por la mesa gris el perro negro la pared blanca y las proposiciones son FDX PDX TD ¿no? si se casualmente tienen la misma forma claro lo que va a decir o sea lo que está la posición de Wittgenstein y el propio Wittgenstein lo reconoce no es que coincidan completamente es que el mundo no puede ir más allá de la forma en que lo decimos ¿no? y dice al final el libro intuimos que hay más en el mundo que lo que podemos decir pero ¿cómo lo podríamos expresar? y por eso termina el libro desde que lo cual se puede hablar es mejor que hay ¿no? la idea de que hay una intuición de que el mundo tiene un sentido de totalidad y que no es solamente una colección de eventos pero ese mundo total no tiene lugar en el lenguaje al menos en el lenguaje cotidiano ¿no? cuentan que en esta época Wittgenstein estaba muy obsesionado con la poesía con la poesía mística y la idea de que hay estrategias que dicen lo invisible ¿no? pero el mismo y cuenta que se fue a circular choque con Karnak ¿no? que cuando se entrevista con Karnak es que le dice wey tú no entiendes ¿no? o sea lo que importa no es lo que se puede decir es lo que no se puede decir ¿no? y queda digamos un poco pero quiero que vean como tanto en la forma como algunos argumentos de textos del siglo XX son tomados en cierto sentido de Spinoza esta idea del isomorfismo ¿no? aquí hay no un isomorfismo entre el lenguaje y el mundo sino entre el mundo extenso y los pensamientos ¿no? entonces una idea muy cercana ¿no? por otro lado no ya habíamos dicho ¿no? nosotros y aquí va a tomar una posición cartesiana interesante ¿qué somos? dice Spinoza tiene que somos los seres humanos ¿no? dice somos pensantes entonces somos pensamientos ¿pero qué pensamos? pensamos cosas y fundamentalmente una cosa a nuestro cuerpo entonces lo que constituye a la afección que somos los seres humanos es la idea de cuerpo la primera idea dice que tenemos es la de nuestro propio cuerpo ¿no? que esta bien esta es una idea que va a reaparecer en el idealismo alemán ¿no? lo único decía Fichte en su filosofía política ¿no? el único territorio nuestro es nuestro cuerpo ¿no? lo único que nos es es nuestro cuerpo ¿no? nuestra única propiedad fundamental es nuestro cuerpo ¿no? también bueno de otra forma también lo abordará Schopenhauer ¿no? pero es interesante estas síndices que intenta ser él ¿no? pienso y luego existo ¿no? pero ¿qué pienso? me pienso a mí fundamentalmente a mi cuerpo ¿no? tengo la idea de cuerpo y de esa idea de cuerpo dice es que reflexivamente descubrimos el pensamiento ¿y quién piensa el cuerpo? yo mi pensamiento mi alma mi corazón ¿no? o sea sería un segundo momento ¿no? estoy intentando releyendo estos pasajes hoy ¿no? pensaba eso ¿no? como intenta tomar la misma estructura del argumento de Becag y subvertirla ¿no? yo pienso sin duda ¿pero qué pienso? pienso mi cuerpo ¿no? y este y solo en pensar mi cuerpo reconozco el acto de pensar también ¿no? aquí veríamos quizás uno de los primeros ejemplos de el pensar especulativo o reflexivo ¿no? o sea en que el pensar tiene que volver sobre sí ¿no? volviendo al fragmento de Heráclito que veíamos la semana pasada ¿no? en que apagas la luz para afuera y la prendes hacia adentro ¿no? entonces este proceso de especulum ¿no? de verse en el especulum ¿no? en fin ¿no? luego habla de los tres géneros de conocimiento ¿no? que ya mencionabas dice hay tres tipos de conocimiento ¿no? está el este este conocimiento que se llama opinión o percepción ¿no? este primer nivel es un nivel en que hay lugar para el error y ese error tiene que ver con falta de claridad ¿no? un poco vuelven ideas cartesianas ¿no? confusiones la falsedad tiene que ver con confusiones ¿no? o sea cuando no ves claro por decirlo por ejemplo un problema de percepción sería un problema en que no 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 percibes claramente la idea que está formando tu pensamiento ¿no? no es que hay un problema en tus ojos ¿no? sería esa es una pregunta interesante nunca me he pensado les dejo esto como una pregunta reflexionada ¿cómo es posible que un pensador que defienda la no causalidad en la percepción fuera óptico pues ¿para qué sirven los lentes? ¿no? él se dedicaba a hacer lentes ¿qué afectarían los lentes? ¿no? o sea sin duda el uso de lentes y esto va a un argumento más del siglo XX ¿no? eh cuando hablamos eso lo decía Hanson ¿no? este en un artículo muy bien que se llama Sobre el observar él decía ver sin duda es una forma de pensar en una parte pero también es un proceso físico y es la diferencia entre ver qué y ver cómo y eso cuando tú vas al oculista ves ¿cómo? ¿cómo ves? ¿claro o borroso? pero cuando te pregunto ¿qué ves? tú me contestas con un concepto y físicamente y digas también está presente este argumento de la filosofía mucho más ¿no? yo no veo cómo los ojos podrían captar conceptos ¿no? pero cuando te preguntan ¿ves claro o no ves claro? estamos hablando de lo que pasa en los ojos cuando te pregunto ¿qué ves? estoy preguntando es una pregunta conceptual y él usa acá solo algunos ejemplos y lo dice para criticar la noción de observación en la ciencia dice es que pone un dibujo una rosa pone este dibujo ¿no? dice ¿qué es eso? ¿no? y dice bueno pues un poble ha abrazado un árbol ¿no? y él dice ¿no? son unas líneas no más es que coala ¿no? ¿dónde lo ves? tus ojos no lo ven diría él lo ve tu mente lo ve tu conciencia tus ojos no pueden ver ahí no son rayas y luego es un ejemplo ¿no? que es un tipo otro es como un foco ¿no? dice ¿y esto qué es? y luego dice inmediatamente advierto si mi lector es un lego pues nada si mi lector fuera médico sabría que es un foco de radio ¿quién tiene razón? ¿no? o sea entonces su ver depende desde su perspectiva ¿no? o sea ver no es nada más los dos tienen ojos pero uno ve una cosa y otro ve otra ¿no? contaba un ejemplo mi que dice profesora Maite Muñoz ¿no? decía que una vez estaba en el campo con su papá y dijo ay qué bonito está el sol ¿no? qué bonito está el día y el papá le dijo sí va a haber muchas manzanas y ella dijo madre tú ves otra cosa en el día o sea yo no veo eso no tú ves manzanas cuando yo veo ay qué bonito ¿no? o sea y es el mismo día estamos sentados juntos y vemos cosas diferentes ¿no? eh entonces bueno este es el en fin sobre el observar de Hanson si no me equivoco eh pero bueno volviendo sería una pregunta interesante ¿no? una pregunta derridiana casi ¿no? porque esto es para qué sirve ¿no? o sea cómo dar razón de esta de esta cosa ¿no? en fin dicha esta pregunta ¿no? entonces el primer nivel de conocimiento sería la percepción ¿no? y la percepción habría y la opinión habría errores conectados con la falta de claridad en que se perciben las ideas ¿no? pensaba por ejemplo en lo que decíamos ¿no? otra causa de error en este nivel puede ser la incapacidad de distinguir una idea un pensamiento del tipo perceptivo de un pensamiento del tipo imaginación ¿no? o sea a lo mejor eh 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 por decir ¿no? en el caso de eh eh una alucinación volviendo a los ejemplos de TK ¿no? te equivocas o o comets un error porque no sabes distinguir lo que es una imaginación de lo que de hecho está pasando ¿no? de hecho en 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 había un programa muy muy interesante en el en el en el en el que lo quitó el presidente de gobierno que para él no existía una enfermedad psiquiátrica que eran la hospitalización este temporal creo que se llamaba era básicamente un programa en que los pacientes con cierta capacidad cierta independencia iban los fines de semana a a a a tomar sesiones de terapia y y y y serie de ayudas talleres que les ayudaban a reintegrarse o a tener ciertas herramientas para aceptar la vida cotidiana ¿no? era muy interesante ¿no? porque una de las cosas que decían era no no podemos hacer o sea los medicamentos se pueden ayudar por ejemplo en el caso de 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 todos los trastornos en el espectro de la esquizofrenia a mantener rayas los neurotransmisores pero puede que eventualmente tengas alucinaciones otra vez porque tengas situaciones de estrés y todo decían lo que puedes hacer es ayudarte a reconocerlas ¿no? entonces contaban que hacían ejercicios ¿no? pues hacían ejercicio y acá el ejercicio decía el doctor ¿alguien percibió una alucinación durante ese ejercicio? y el tal no pues yo escuché algo no pues yo creo que olí algo no pues yo vi no sé qué cosa ¿no? ajá perfecto ¿no? y lo que decían es que es una cara de aliviar o sea ya que sabes que es una alucinación pues no te da miedo ¿no? dices bueno es que hay tal cosa pero no sé a lo mejor o sea es muy probable que es una o sea ya veo los indicios y es probable que es una alucinación entonces ya no me saco de una ¿no? y se la bronca es cuando no sabes y el protostrácito es un duende y se la madre ¿qué está pasando? pero ya que sabes bueno me estoy poniendo mal a ver déjame le hablo al doctor déjame le digo a alguien de mi familia oye güey sabes que estoy empezando a ver cosas raras ayúdame me estoy sintiendo mal pero dice si no sabes es aterrador pero ya que sabes que es como que te da un cierto entonces podríamos pensar un caso así también en que el error se da porque no distinguimos lo que es una imaginación de lo que es una de lo que es una percepción ¿no? había otro ejemplo este es un artículo de Celas creo que habla sobre él es de esperación kantiana del siglo XX y usa un ejemplo dice una vez voy a comprar una corbata ¿no? y le 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 pregunté al que atendía ¿no? algo así como ¿de qué color es esta corbata? dice pues mire señor la verdad yo la veo azul pero es verde yo le dije ¿cómo? dijo no es que todo el mundo me dice que es verde ¿no? o sea y ya sé o que a lo mejor yo no la veo claro pero en realidad es verde o que por la luz aquí no se percibe pero es verde ¿no? y dijo este enunciado niega el empirismo completamente ¿no? o sea si el conocimiento es una experiencia la corbata es azul y sería un error y la vea verde ¿no? pero dice el conocimiento es algo más complejo tal que él puede decir no la verdad es que la corbata es verde pero que la vea azul ¿no? entonces ahí podríamos ver como este tipo de errores ¿no? luego habría un segundo nivel de conocimiento que es el conocimiento de la razón ¿no? es un conocimiento conceptual ¿no? este conocimiento puede ser imperfecto pero piensa Spinoza que no está abierto al error ¿no? o sea digamos puede estar mal logrado ¿no? o sea pensando pensemos por ejemplo ¿no? en su ejercicio de lógica ¿no? uno hace una una deducción y la deducción o te salió o no te salió ¿no? pero no es ¿no? o sea no hay falsedad digamos en ello ¿no? y el tercer nivel que es importante para este texto que dice es la ciencia intuitiva ¿no? y es donde el propio texto se legitima ¿no? dice es que nosotros de algún modo nuestro pensamiento está conectado a Dios porque viene de entonces desde el propio pensamiento podemos devolvernos intuitivamente ¿qué es lo que está haciendo hoy? o sea con los principios que nos da la propia razón podemos caminar hacia Dios ¿no? que es lo que el libro es lo que el libro hace ¿no? es una ciencia intuitiva porque vamos a lo que nos late ¿no? ¿cómo sabemos todos estos principios de los que él partió? ¿de dónde los percibimos? de ningún lado nos laten digamos ¿no? operamos así porque nuestra razón está devolviéndose sobre ella misma por decirlo así ¿no? y es otra cosa que el idealismo alemán va a querer tomar rey ¿no? es decir claro vamos a a devolverlos a las propias leyes de la razón ¿no? o como diría Hegel ¿no? vamos a descubrir que detrás de ese otro que se pone enfrente está la razón misma ¿no? entonces vamos a seguir la propia el propio camino de la razón ¿no? y eso es lo que es este tercer nivel de conocimiento que es una ciencia intuitiva ¿no? Dios existe eso no lo puedes percibir eso no te lo da la razón ¿no? no es una conclusión de un argumento pero lo sabes lo intuyes ¿no? ¿no? Dios mismo parece que se expresa en ti a través de esa idea ¿no? salud entonces así justifica digamos Spinoza su su texto ¿no? eh para ir cerrando ¿no? después de eso viene un ejercicio de análisis de las distintas formas del pensamiento ¿no? en que habla del deseo habla de luego ese deseo conectado al futuro conectado al pasado el rencor todo este rollo ¿no? luego viene que es un que también recuerda mucho a Nietzsche ¿no? luego viene una análisis de la nación de bien y de mal ¿no? y esa nación de bien y de mal viene de esta ilusión de agencia ¿no? lo bueno es lo que nos ayuda ah bueno dirá ¿no? y aquí viene la otra parte de este deseo así como Dios quiere expresarse los atributos de las afecciones de Dios quieren seguir existiendo quieren preservarse en el ser a toda costa ¿no? que sería una forma espinosa de expresar lo que hoy conoces como el instinto de supervivencia ¿no? o sea todo quiere preservarse en el ser ¿no? nada dice entonces todo se intenta sostener siempre ¿no? esta idea que luego se convierte en la voluntad de Schopenhauer por ejemplo dice Schopenhauer la voluntad de vivir es un plonasmo porque la vida es voluntad y la voluntad lo que quiere es vivir ¿no? entonces lo mismo ¿no? entonces todas las afecciones quieren preservarse en el ser ¿no? Spinoza no es tan oscuro como Schopenhauer pero usémoslo a él como ejemplo ¿no? dice Schopenhauer el mismo impulso que mueve al león a perseguir a la cebra es el que mueve a la cebra a huir del león ¿no? el león persigue a la cebra para sobrevivir y la cebra huye del león para sobrevivir ¿no? es el mismo impulso que se expresa dice Schopenhauer la naturaleza está en conflicto consigo misma ¿no? la voluntad se expresa de forma polémica ¿no? tu deseo de vivir y el mío choca ¿no? todo el tiempo ¿no? como decían en el barrio cuando era adolescente ¿no? de que lloren en tu casa que lloren en la mía pues que lloren en la tuya ¿no? o sea esa es la idea un poco ese es el motor de la naturaleza ¿no? o sea el tigre siempre dice de que lloren en tu casa que lloren en la mía que lloren en la tuya cebra ni modo y la cebra dice no güey yo tú muérete de hambre a cambio de que yo viva otro día ¿no? y claro ese es el pesimismo sopenjo-gueriano ¿no? dice al final el león alcanza la cebra sacia su hambre solo para que algo más se la coma o le vuelva a dar hambre y tenga que volver a matar para volver a y entonces la cebra va a huir y tal vez esta vez gane la cebra y el león se lastime ¿no? y entonces dice al final este deseo lleva a que el mundo sea en general falta ¿no? ya que la felicidad sea solamente lapsos breves de sosiego de este deseo de esta falta pero bueno eso será lo que vamos a ver pero si Schopenhauer toma de Spinoza esta idea de que todas las afecciones quieren preservarse siempre ¿no? y entonces en este deseo ¿no? creemos que algo podemos hacer ¿no? y que todo lo bueno es lo que nos ayuda a preservarnos en el ser y todo lo malo a lo que no nos ayuda ¿no? pero dice Spinoza eso es una ilusión porque al final dice los seres humanos en sentido estricto no somos libres ¿no? ¿qué podríamos hacer? ¿no? dices chin es que si me hubieran dado tal cosa es que si hubiera podido es que si lo hubiera dicho es que nunca le pudiste haber dicho eso no existe ¿no? aquí recuerda a un autor del que hablaremos adelante porque es un muy buen lector de Nietzsche que es Milán Kundera ¿no? es el gran problema de la insoportable levedad del ser ¿no? que pudiera y es que si hubiera y es que si tal cosa y es ¿no? les voy a dar un ejemplo que tomen como spoiler de la novela ¿no? que es muy bello el final de la novela es increíble ¿no? el último capítulo bueno es la historia de un médico de Praga muy exitoso un mujeriego que conoce a una chica en un viaje y entonces la chica lo va a buscar y decir no es una relación pero él sigue siendo el infiel y esto genera que tenga muchas tensiones en la manera que ella descubre sus infidelidades y bueno eventualmente él creo que firma una carta un pronunciamiento sobre algo que lo lleva que lo despida y le quiten su licencia y tiene que huir al campo ¿no? y en el campo se dedica a conducir un camión y en el penúltimo capítulo está escrito en tercera persona como una especie de reporte noticioso ¿no? y habla sobre que volcó un camión y que murieron todos los que iban arriba entonces la novela acaba con la muerte bueno es el penúltimo capítulo es que todos ellos o sea él su esposa y creo que un amigo una pareja que eran sus amigos iban con ellos que mueren de regreso de un baile en un pueblo y el último capítulo ya sabemos que va a pasar y en el último capítulo tienen una conversación él y su esposa ¿no? y ella le dice yo vivo tengo mucho pesar ¿no? porque si yo no te hubiera dicho que firme de esa carta seguirías ejerciendo medicina en Praga y si yo no hubiera hecho tal cosa y si yo no hubiera sido tan celosa y si yo no te hubiera sido infiel también o sea él me dice mil cosas ¿no? y dice y si yo no te hubiera ido a buscar ese día a Praga tu vida habría sido diferente y él le contesta le dice no no te preocupes como fue estuvo bien y eso es muy fuerte porque tú sabes que están por morir que van o sea sabes que va a pasar ellos todavía no saben que van a morir esa noche tú ya lo sabes ¿no? y entonces dice Fundera ese es digamos eh 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 no claro él lo va a elegir de Nietzsche ese es el noble decir sí de Nietzsche ¿no? sí de nuevo ¿no? no así está bien o sea con todos sus desastres incluido que la noche vamos a chocar y nos va a ir a la chingada de nuevo sí de nuevo ¿no? qué bueno y esa es la posición y esa es la posición a la que Espinosa nos quiere llevar ¿no? los seres humanos creemos que somos antes te trae la palabra y nunca lo hace en el libro ¿no? normalmente el libro es cronólico hasta ese momento justo justo quiere confrontarnos con la idea de de él habla dice esa es la nación de eterno retorno en Nietzsche ¿no? o sea nosotros ya sabemos lo que les va a pasar y él dice que es lo que dice Nietzsche más allá del bien y del mal ¿no? de nuevo sí de nuevo ¿no? sí con todo lo que nos pasó sí ¿no? dice Nietzsche ¿somos capaces de decirle sí a esta vida con todo su dolor con toda su enfermedad con toda su miseria? si sí dice afirmamos la vida si sí estamos afirmando la vida porque la vida es todo todo eso ¿no? entonces eso es lo que está haciendo él ¿no? dice no como eso estuvo bien y luego nos confronta con que nosotros ya sabemos el desenlace ¿no? entonces volviendo a Espinosa ¿no? los seres humanos tenemos la ilusión de que somos libres ¿no? y que hay cosas que nos ayudan y que si hubiéramos hecho esto eso fue lo que nos afectó y en realidad lo que nos impidió quisiéramos pensamos en el clásico meme ¿no? es que yo iba a ser campeón de fútbol pero me lastimé la rodilla ¿no? y además compartí uno controvertido ¿no? que decía yo tenía un gran futuro académico pero me lesioné emocionalmente ¿no? o sea pero si hubiera ¿no? y si no si hubiera podido habría jugado en las fuerzas básicas de no sé quién y entonces me hubiera ido increíble huye al revés ¿no? no es que no me hubiera ido bien pero ay me tuve así el golpe de suerte que me encontré cinco pedos no sé ¿no? dice Spinoza esa es una ilusión es una ficción que creamos porque creemos que somos libres porque no sabemos lo que va a pasar y entonces actuamos como si algo hubiera hecho la diferencia pero dice en realidad en el sentido que creemos no somos libres porque el mundo es necesario solo puede ser de una forma todo lo que nos va a pasar y aparte todo lo que va a pasar infinitamente porque este mundo no va a ningún lado es necesario todo lo que nos ha pasado hasta el día de hoy incluido la expulsión de los judíos de España que lleva a la familia de Spinoza a abandonar su patria a vivir como exiliados el hecho de que Spinoza lo expulsaran y el holocausto y la guerra en Ucrania y este la guerra sucia en México y todo tenía que haber pasado no había otra opción y no solo eso es lo mejor que podría haber pasado y de ahí se crea este chiste un poco chiste un poco sátira en la posguerra no creo quién dice esa frase después de empezamos la modernidad con Spinoza con Leibniz en el mejor de los mundos posibles y dice hoy estoy convencido que vivimos en el peor que la única explicación es que vivamos en el peor entonces dice en realidad la libertad humana y aquí toca mucho ideas budistas dice la libertad humana no es una libertad de acción sino libertad de pensamiento o sea ser libres es entender a Spinoza ¿no? porque ¿cómo es que le da a Spinoza? dice dice él eso nos va a dar social número uno dice cuando cuando eres niño te dicen haz lo que Dios haría o actúa como Dios quiere dice güey siempre actúas como Dios quiere no importa que hagas es lo que Dios quiere no podría ser de otra forma entonces ya eso ya ya cumpliste ¿no? vive vive como Dios quisiera que vive ya ya está ¿no? dice además te da sosiego todo lo malo que te pasa es inevitable y todo lo bueno también ¿no? y si vas a salir adelante vas a salir y si no no vas a salir no hay más ¿no? una cierta tranquilidad ¿no? o sea no te preocupes no depende de ti digamos sería la cuestión Spinozista ¿no? tú puedes tener la ilusión pero si algo tienes que hacer lo vas a hacer y si no lo haces es porque no lo tenías que hacer y no hay más ¿no? si no o como decimos si no te tocó era porque no te tocaba ¿no? y si te tocó era porque tocaba y no había más ¿no? y es el sosiego Spinozista ¿no? ese problema del determinismo de Spinoza este digamos que se mantiene en un plano inmanente todavía ¿no? y supongo que vamos a tratar el mismo tema del determinismo y la libertad con Kant y con Schopenhauer que no estoy muy seguro si Schopenhauer si es completamente determinista o si cree en una libertad digamos metafísica este eso no lo sé pero si discuten mucho con Spinoza si si o sea lo verás también cuando vas a Schopenhauer por eso Schopenhauer tiene una idea muy parecida ¿no? Schopenhauer dice más sencillo desde la perspectiva racional no somos libres no hay forma de ser libres porque la razón está determinada por el principio de razón suficiente todo tiene una causa la libertad rompe ese principio no hay libertad es una ilusión más aún ¿no? los seres humanos creemos que actuamos libremente y en realidad somos expresión de un impulso natural que es la voluntad entonces todo lo que tú crees que haces por gusto realmente lo haces para seguir viviendo usa un ejemplo Schopenhauer muy bello ¿no? dice ¿tú crees que te gusta alguien y que te atrae físicamente o sexualmente o emocionalmente? y no lo que está operando dice es la voluntad de un tercero que quiere llegar a ser a través de ustedes y eso es muy interesante porque Schopenhauer lo veremos cuando hablas de Schopenhauer siempre se pita a Schopenhauer como un misántro Schopenhauer es un personaje trágico Schopenhauer habla mucho de una de las tramas que había de Schopenhauer es que tiene un hijo con una corista francesa creo en uno de sus viajes cuando es joven y lo pierden el niño fallece antes de nacer creo que poco después de haber nacido y este episodio cambia a Schopenhauer ¿no? siempre pienso que desde esta óptica y luego Schopenhauer se enamora de otra corista por cierto me parece que era fan de las coristas y le pide que se vaya a vivir con él a Franco y ella le se niega y tiene que irse solo entonces es un personaje trágico que vive esta digamos ¿no? este deseo de expresarse de la vida ha pasado y este texto se escribe o sea lo veremos ¿no? que cuando leo uno el texto de Schopenhauer como autobiografía como diría Nietzsche ve no un personaje no un misántropo burdo sino un personaje trágico ¿no? un personaje que llega a vivir la primera gran verdad de Buda ¿no? que la vida es sufriendo entonces dice pero en Schopenhauer si hay libertad al menos en dos campos la voluntad misma es libre y nosotros somos libres porque podemos negar la voluntad ¿no? que es justo el ascetismo ¿no? o sea ser humano desde el conocimiento puede subvertir la estructura de la naturaleza ¿no? que es un tema es la idea de la gracia y de la fuerza sobrenatural y todo que es el último final del cuarto libro ¿no? pero si abre un lugar a la libertad humana ¿no? y si es un tema que continúa en la filosofía problemático ¿no? es curioso donde se los dejo como una provocación ¿no? la libertad sin duda es un tema central en la ética y en la política hasta el día de hoy ¿no? y es interesante que una noción tan importante sea tan poco clara ¿no? queremos ser libres pero no sabemos que es ser libres ¿no? aspiramos el bien más el bien más el bien más preciado es la libertad decían los anarquistas españoles ¿no? ¿qué es la libertad? ¿no? parece que la libertad es la rendición ¿no? o sea rendirte ante eso en mayo ¿quién sabe? es un desafío es que es un desafío en serio o sea y yo lo he pensado ¿no? o sea hay muchas formas de concebir la libertad ¿no? la libertad negativa la libertad positiva la libertad como una post potencialidad como poder hacer social incluso ¿no? la libertad como liberación espiritual ¿no? como la pieza Schopenhauer ¿no? es la libertad en sentido budista que es un poco también lo que va a hacer Spinoza dice Spinoza quien vive en la ilusión de que es libre realmente es un sierro porque es movido por las pasiones libérate de esa ilusión ¿no? libérate de la ilusión de la libertad digamos ¿no? sería la la idea de Spinoza ¿no? y para él esa es la libertad ¿no? y él crezó somos hombres y habla al final de los hombres libres y somos libres cuando entendemos que nada podríamos haber hecho ¿no? ¿no? y sin duda eso una imagen dramática ¿no? esta noción de pero también interesante ¿no? o sea porque dice Spinoza finalmente pues claro eso ya resume no te preocupes ¿no? no hay motivo para ponerte ansioso si nada puedes hacer si algo puedes hacer lo vas a hacer y si no puedes hacer nada pues lo que hagas no vas a hacer para nada ¿no? entonces no te preocupes ¿no? al final algo te va a sacar adelante o no y ya ¿no? pero que no hay nada que tú puedas hacer ¿no? sería digamos la idea de Spinoza y claro en última instancia reconoce que eres solamente una expresión del fondo último de la naturaleza y que aunque desees preservarte en el ser eres una de impuntables expresiones que existirán a lo largo del infinito del tiempo ¿no? entonces ahí esa esa es como la idea de Spinoza ¿no? ¿alguien más? creo que había más de otro yo había pensado que esta bueno que de hecho todas esas ideas son muy parecidas bueno me acuerdo mucho a lo que voy a decir en el texto de la construcción de la historia como explica normal de manera psicológica pero metálicamente la niegan como más o menos que afirman que el ser es como y lo mejor que puede pasar es lo que ya es entonces por lo tanto yo creo que sería de una manera parecida a lo de eso es que el mal no exista de los ojos de lo que es Dios y bueno solamente estoy con todo sentido bueno en el epícto siempre menciona que todo ya está determinado para ser y que es la mejor evolución del mundo pero ¿qué quieres por lo menos el libre agredir como para decir sincero o no servir todo en el sentido y la política no importa porque no te metas en temas porque eso ya va a ser y no sirve intervenir lo que ya va a ser pero es extraño porque como que si eres libre pero solamente en el árbitro como pensamiento no puedes hacer otra cosa porque ya todo está hecho y eso es como la progresión del mundo posible lo que vayas a hacer si es un extraño de libertad pero es curioso porque la ropa más mucho espinosa y como dices es raro como y lo dices muy bien es una idea estoica o sea esta idea de que al final el mundo es como es y solamente lo único que cambia es tu forma de aproximarte a él sería digamos hay una cierta idea de salvación sin duda entonces pensamientos una salvación que se logra en un cambio de perspectiva o sea depende de ti ver cómo ves el mundo o sea dice después Schopenhauer o sea el mundo es esto ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? dice acéptalo o niegan ¿no? dice o resistete y esa es la libertad digamos del conocimiento transformado y todo el rollo de la gracia y la salvación y los acetas y deja la otra posibilidad tichiana o di cac o di cac el mundo es esto no va a ningún lado todo lo que pase va a pasar bueno y malo y nada y ya venga adelante sí de nuevo dice Nietzsche sí de nuevo el poder decir sí de nuevo ¿no? y es un reto que está presente desde el estoicismo ¿no? y claro habría que pensar incluso en el contexto de la filosofía ¿no? o sea se ha dicho mucho que el estoicismo sobre todo en la antigua tardía griega es una filosofía de una sociedad que está en el borde del colapso ¿no? en que de algún modo se pierde el optimismo platónico de que es posible desde la filosofía transformar el mundo y la filosofía se convierte en una especie de consolación de salvación o al menos de consolación ¿no? vuelve sobre esta idea en los años 30 hakimetanabe ¿no? filósofo japonés escribe un artículo sobre sobre el discurso del rectorado de Heidegger ¿no? y dice ¿no? llegó a mí la noticia de que Heidegger más o menos dijo algo así y dice al final dice Heidegger siempre quiere volver a los griegos pero los griegos de Heidegger siempre realmente es Aristóteles o sea los griegos es la idea de Aristóteles ¿qué es la idea? hakimetanabe hakimetanabe es H-A-J-I-M-E pero por tanabe lo encuentran normalmente se buscan por entonces dice 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 tanabe bueno lo vamos a ver el semestre que viene a Tanabe al final está buscando ver una filosofía de la pasividad una filosofía en que uno solo contempla la necesidad histórica realizándose y la filosofía solo debe como hacer sentido de lo que está pasando ¿no? y él dice esta es una forma de filosofía de la crisis ¿no? dice pero habría que pensar la forma socrática ¿no? de una filosofía que se mantiene siempre crítica ¿no? o sea que frente al mundo siempre intenta o sea no hacer sentido lo que está pasando sino y claro Tanabe es gran especialista en Hegel fue uno de los grandes maestros de Hegel de 240 en Japón y decía esto es al final lo que significa la noción de Hegel de que todo lo real es racional ¿no? la idea de que no hay que dejar la razón no debe ir persiguiendo lo que está pasando sino debe imponerse como principio y de ahí jalar las cosas a que sean diferentes ¿no? o una forma otra forma de entender esa idea de que si el mundo no coincide con lo que pensamos lo que está mal es el mundo ¿no? no lo que pensamos ¿no? y ahí él lo lleva a la política ese es el problema de que la filosofía se integre al Estado ¿no? que la filosofía que la filosofía acaba cediendo a las necesidades de la política real ¿no? de la política cotidiana o sea la filosofía nunca debe ceder debe proponer cosas inrealizables porque solo así mantiene como un principio que no se subsume a lo actual o como dirá después eh, 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 eh dice Heidegger sobre esto en la entrevista de Spiegel ¿no? le preguntan ¿cuál es la corriente política adecuada a nuestro tiempo? dice Heidegger cualquier corriente que pueda ser frente al mundo de la técnica no puede ser adecuado a nuestro tiempo ¿no? en nuestro tiempo todo es adecuado a este mundo debe ser inadecuado debe ser algo que no encaje que no funcione en este mundo que choque ¿no? lo adecuado va a funcionar muy bien ¿no? dice todas las políticas todas son adecuadas a nuestro tiempo y se hace falta una inadecuada ¿no? y dice ¿cuál es? dice no sé le preguntan esa pregunta no sé no sé pero esa pregunta es de si sí ¿no? en 1974 un par de años antes de morir ¿no? eh pero pero hablan nuestras dos actitudes ¿no? una filosofía digamos de la consolación y una filosofía de la transformación ¿no? eh son filosofías de la transformación ¿no? una implica una transformación interior ¿no? y otra una transformación social quizás ¿no? y responde también a momentos y a contextos y a necesidades ¿no? y al final pues ambas son son este tienen cierta cierta continuidad ¿no? pero sí es curioso ver este este pensamiento que finalmente llega a estas consecuencias éticas ¿no? o sea al final el chiste no es nada más bueno lo que decía al principio ¿no? no es nada más la pregunta que es excelente no es una pregunta y no es una pregunta que pregunta quiénes somos y qué nos corresponde a hacer en este mundo ¿no? si no somos libres eso cambia todo ¿no? si descubrimos que no importa qué hagamos entonces pues hay que dejarnos llevar por la corriente de la historia digamos ¿no? y no resistirnos ¿no? sería digamos una cosa perniciosa en 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 nuestra actitud ¿no? dice por eso somos como son los siervos ¿no? los siervos que viven como siervos ¿no? que viven resistiendo ¿no? y que no se alcance a entender digamos esta inevitabilidad ¿no? de la necesidad ¿no? y que además una posición optimista radical ¿no? y este mundo es perfecto como es es perfecto no hay más no hay problema ¿no? eh 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 cierro quiero cerrar con un ejemplo y para poder escuchar sus preguntas comentarios y ver el tema del salón ¿no? yo durante muchos años me he dedicado al malsano hobby de patinar ¿no? he patinado durante casi 20 años ¿no? y todos los patinadores viejos tenemos el hábito de pensar que todo está mal ¿no? que el skate actual es una basura que todo está vendido que empacaron lo que era nuestra última forma de subvertir el orden establecido y lo convirtieron en la cost y que entonces todo está la tienda ¿no? y que en México está peor y que es un chiste y todo ¿no? y está todo el tiempo y esa es la plática cotidiana con soft en una banqueta ¿no? todo está la chingada todo es lo peor todo ¿no? y yo hace poco estábamos platicando en esa misma tónica ¿no? el 15 de septiembre estábamos el 16 estábamos desayunando en casa de un amigo y otra vez sobre el mismo tema ¿no? les digo wey les voy a decir una opinión controvertida opinión controvertida que no les va a gustar nunca había sido tan chido el skate como es ahora es la mejor época que hemos tenido en México entonces quedaron así de onda o sea se sacaron de onda es lo mejor dice las olimpiadas son un fracaso ya nos quitamos esa carga encima todo lo que había que vender ya lo vendieron ¿no? dice ya solo quedan las ruinas y pues era lo que siempre quisimos ¿no? ahí están nuestras ruinas de nuestro teatro este ¿no? ya nos dimos cuenta que ¿no? o sea que no vamos a que no es un deporte que esto no funciona así que que las empresas están vendiendo lo que pueden de él y que cuando se acabe el dinero se van ya solo queda hacerlo porque nos gusta ¿no? tenemos ahora esa libertad ¿no? de ver todo esto y y volver a liberarnos de todas estas ideas de que tenemos que lograr algo o algo así y y me dio risa como ver esa opinión controvertida ¿no? o sea la gente a veces también estas posiciones optimistas radicales tienen un carácter subversivo ¿no? o sea y si este mundo es el mejor y si así como es es el mejor ¿no? o sea ¿qué significa eso ¿no? que es un poco también la posición de Nietzsche ¿no? y si te dijo que no vamos a ningún lado que ya alcanzamos todo lo que había por alcanzar que no hay nada en el horizonte ¿no? o sea es una 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 idea sin duda subversiva ¿no? le digo recuerdo mucho en uno de sus artículos Flores Magón habla sobre dice siempre un poco un texto ya medio caricaturisco dice el siglo XX pero dice no es que la iglesia siempre nos promete un paraíso ¿no? y va a haber el paraíso el paraíso y si este es el paraíso y este es el paraíso y vivimos en el paraíso como peones en una hacienda ¿no? o sea ¿qué pasaría si este es el cielo? ¿no? y no va a haber un cielo después de 10 años y ahora ya vamos no y si este es y si este ya es lo mejor y este ya es el 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 ¿no? o sea no se me parece interesante ¿no? este está es del la clásica compilación de regeneración de 1910 ¿no? debe ser es de 1910 el artículo de inicios de 11 porque es de los clásicos artículos de la época de la revolución ¿no? del estallido de la revolución y es muy bello por esa imagen ¿no? el heleno me va a para hacer imágenes ¿no? y vivimos toda la desigualdad y todo y es lo mejor y no hay nada más que esto ¿no? puede haber alguien muy listo finalmente adoptando la posición de imanes ¿no? y si esto ya es todo y si esto ya no hay otro más allá que este ¿no? que hace sentido de este mundo desde esa perspectiva ¿no? en fin con eso dejamos a Spinoza y la próxima clase vamos a ver empezamos con Kant ¿no? vamos a ver la forzadísima Crítica de la Razón Pura las ediciones canónicas de la Crítica de la Razón Pura suelen traer la primera edición y la segunda edición exacto bueno la primera y la posterior ¿no? porque Kant vamos a ver que hace un fuerte este recorta muchas partes básicamente todo lo de la imaginación se va en la segunda edición ¿no? y vamos a ver un poco del tema de la imaginación en la segunda clase de Kant ¿no? pero también como el prólogo y otras ciertas cosas cambian ¿no? entonces si pueden la versión creo que en el grupo está la de Taurus que trae las dos hay una muy buena que sacó la UNAM y la GUAM y demás que está en el Fondo de Cultura Económica que es bilingüe es muy muy buena y creo que todavía se puede conseguir con descuento ¿no? si tienen credencial entonces es buena versión también y bueno la que puedan conseguir pero para la próxima clase vamos a ver los dos prólogos al menos lean uno el que sea son muy parecidos si tienen chance lean los dos porque es interesante ver las diferencias porque uno se hace desde el segundo se hace a la luz de la recepción del libro o sea ya como él ve que se están leyendo su libro y como que recorta o sea empieza a ver los puntos débiles entonces el otro es uno más idealista no sé y saben otra cosa que vamos a ver uno de los mitos en la filosofía es que Kant es un pensador muy cuadrado muy racional y eso es una mentira Kant es un pensador marcadamente apasionado un pensador completamente irracional ese es el gran problema de la razón pura que la razón está movida por algo irracional por un deseo queremos saber deseamos saber aunque no podamos deseamos entonces esa dinámica está muy presente en el primer prólogo dice y es que aunque sabemos que no podemos cambiaríamos todo por saber y entonces está ese deseo de un pensador que va a reconocer que la razón tiene móviles irracionales que será la idea que luego rescatarán todos los prólogos las dos introducciones si no leen al menos una y la estética trascendental si realmente a pesar respecto de lo que suelo pensar no es muy larga la estética vamos a ver digamos las naciones generales y sobre todo quiero que revisen un parágrafo que está titulado como explicación se llama explicación en la estética en que habla del tema del tiempo y la mutación ese me interesa mucho porque tiene una consecuencia interesante en fin dejo hasta ahí la grabación y nos vemos la próxima semana y nos vemos